Y de acuerdo a un reporte de Petróleos Mexicanos al cierre de 2013, tres de las cuatro subsidiarias operativas de Pemex registraron importantes pérdidas económicas superiores a los 169 mil millones de pesos. Según la información anunciada, este comportamiento es el resultado de una disminución en el precio de la mezcla mexicana de exportación, así como de una caída en los volúmenes de venta al mercado foráneo, derivado a su vez de la continua reducción en la producción de los principales yacimientos nacionales. Es uno de los hechos que ha provocado la reforma de energía. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.